Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton pa' mí, qué muñeca Te gusta salir y se doce, tip Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando baila reggaeton